Chucha, que vieja machucha DJ Chela A la tienda de la esquina ya no voy, esa vieja es una chucha Y le compro tamalitos, no dan a quien no le pone carnita Esa vieja es una chucha, ya yo no me compro na' Y le compro charamosga, la pura bolsa me da Chucha, que vieja machucha Chucha, vieja chucha A la tienda de la esquina ya no voy, esa vieja es una chucha Y le compro tamalitos, no dan a quien no le pone carnita Esa vieja es una chucha, ya yo no le compro na' Y le compro una pura bolsa, solo la masa me da Chucha, vieja machucha Chucha, vieja machucha Y fue muy horrible Chucha, vieja machucha Chucha, que vieja machucha Chucha, vieja chucha Y hasta con el puerto me bajó, igual que los microbuceros Chucha, vieja machucha Chucha, que vieja machucha Chucha, vieja machucha Son amores la playa y las palmeras Y canto porque en mis penas tengo el sabor de mi tierra Son amores la playa y las palmeras Y canto porque en mis penas tengo el sabor de mi tierra Yo vengo de San Vicente Tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia Soy el canto de mi gente No hay amor en mí más grande Que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Que cuando me alejude Ya soy el sol Yo soy el mar La palmera Que camina Yo soy la pregonera Yo soy la pregonera Yo soy la pregonera De mi tierra Yo soy la pregonera Yo soy la pregonera Yo soy la pregonera de mi tierra Yo soy la pregonera Vengo de San Vicente De mi linda El Salvador Soy el canto de mi gente Son amores la playa y las palmeras Y canto porque en mi pena Hago el sabor de mi tierra Son amores la playa y las palmeras Y canto porque en mi pena Hago el sabor de mi tierra Yo vengo de San Vicente Tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la cumbia Soy el canto de mi gente No hay amor en mí más grande Que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Que cuando me alejo de ella Soy el sol, yo soy el mar La palmera que camina Yo soy la pregonera Yo soy la pregonera Yo soy la pregonera de mi tierra Yo soy la pregonera Yo soy la pregonera Yo soy la pregonera de mi tierra Yo soy la pregonera de mi tierra Yo soy la pregonera de mi tierra La vida me está enseñando cosas, de las que debo aprender Que de mujeres perversas tú me apartes, ya no quiero ni saber Tu mujer de mi casa me fallaste, la perversa eres tú Ya fuiste con otro, no sé a dónde dejando solo nuestro hogar Dejaste todo y te fuiste, eres perversa en el amor Mi casa quedó vacía, eres perversa en el amor Dejaste solo a tus hijos, eres perversa en el amor Mujer que Dios te perdone, eres perversa en el amor La historia de mi vida se hizo triste, desde que te fuiste tú Si nada te faltaba, te burraste, mira que mala eres mujer Tu mujer de mi casa me fallaste, la perversa eres tú Ya fuiste con otro, no sé a dónde dejando solo nuestro hogar Dejaste todo y te fuiste, eres perversa en el amor Mi casa quedó vacía, eres perversa en el amor Dejaste solo a tus hijos, eres perversa en el amor Mujer que Dios te perdone, eres perversa en el amor Dejaste solo a tus hijos, eres perversa en el amor Como tú, como tú, como tú Como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Me has dado una vida nueva, llena de buenos momentos Nunca imaginé como era, tener buena compañía Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Como tú, como tú, como tú no hay otra compañera Te ríes con gran soltura, estando entre los amigos Pero tienes la ternura, que nunca había conocido Música 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 Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer Música Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer Música Ojo, ojo y el paisano Tenemos vacaciones Somos salvadoreños Nos vamos, nos vamos para nuestro lindo país Tengo vacaciones Voy para mi tierra A gozar las fiestas Que son tradiciones Comenzó la fiesta Todos a bailar La reina del pueblo Van a coronar Llevo mi carrito Llevo mi carrito O me voy volando Muchos recuerditos Llevo regalando Voy para las playas Me quiero bañar También los maritos Quiero saborear Soy salvadoreños Voy para mi tierra Soy salvadoreños Voy para mi tierra Desde el salvador Suborquesta San Cristante Suborquesta San Cristante Uno, tres Música Los cien años de matondo Sueñan Sueñan en el aire De los años de Gabriel Trompetas Trompetas lo anuncian En cadena Doma con dos sueñas Don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo Remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano El cuadro La belleza de Remedios Chorines Las pasiones de Amaranja Quecharras El embrujo de Melquía De Toboy Úrsula Cien años Soledad Para el fondo Úrsula Cien años Soledad Para el fondo Música Su orquesta San Vicente La fuerza musical De Centro América Música 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 Me hiciste una Me hiciste dos Me hiciste un ciento Pero esta vez Ya te fue la mano Y por ti lo siento Ya no tendrás La oportunidad De dejarme plantada Porque de tu amor Porque de tu amor En mi no queda nada Te quise mucho Quizás te adoré Tu piel no sabía Pero con el tiempo Yo me he dado cuenta Que nada valía Si acaso piensas Estoy equivocada Ya bien te darás cuenta Que después de todo Que después de todo Ya no tienes vergüenza Música Música Se te fue la mano Y por ti lo siento Se te fue la mano Y por ti lo siento Música Me hiciste una Me hiciste dos Me hiciste un ciento Pero esta vez Se te fue la mano Y por ti lo siento Ya no tendrás La oportunidad De dejarme plantada Porque de tu amor Porque de tu amor En mi no queda nada Te quise mucho Quizás te adoré Tu piel no sabía Pero con el tiempo Yo me he dado cuenta Que nada valía Si acaso piensas Estoy equivocada Y a mí te darás cuenta Que después de todo Que después de todo Ya no tienes vergüenza Música Se te fue la mano Y por ti lo siento Se te fue la mano Y por ti lo siento DJ Kera Mi chico está Mítido 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 Mi chico está Mítido 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 Para caminar se mueve Como una estrella de cine Siempre puntual en las citas Le gusta pasear conmigo Tan mítido 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 Mi chico está Mítido 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 Me gusta cuando me mira Con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas Y a veces me da besitos Tan mítido 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 Mi chico está Mítido 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 Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con devoción Es por eso que al brindar En cada copa se va Parte de mi corazón Mítido 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 Hoy vamos a bailar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo Abramo Hoy vamos a bailar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo Abramo Hoy vamos a bailar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo Abramo Hoy vamos a bailar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo Abramo Y es la furia musical del Salvador, Marito Rivera y su grupo Bravo Y ahora todo el mundo, suavecito mami, suavecito Hoy vamos a bailar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo Abramo Hoy vamos a bailar, hoy vamos a cantar, hoy vamos a gozar Con el ritmo del grupo Abramo Y ahora vamos a bailar, hoy 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 vamos a bailar, Gracias.